Muy buenas amantes de Animation, hoy les traigo los estrenos Hidrógenos Junio 2023. Como ya sabrán, las fechas de estreno nombradas en este video son de sus salidas en Japón. Además, las fechas no son del todo correctas, ya que si los estudios japoneses quieren, pueden retrasar o con suerte adelantar dichos estrenos. Antes de empezar, quería saludar a los miembros del canal, a Sam Walker, Yostin360 y Hernán Carlos Sama. Muchas gracias por el apoyo. Aparte otro saludo a Sonko-kun, por ser el comentario con más likes del último video. Ahora sí, empecemos. Yoshilu capítulos 5 y 6. La lista comienza con dos nuevos episodios del estudio favorito de todos. En su quinto relato veremos cómo las chicas, excepto a la pelirroja, van a visitar al prota para hacer una fiesta, cuando sacan el tema de que a todas se las comió nuestro héroe. Así que de la fiesta pasaron al chukulú masivo. Para su quinta historia, por fin habrá acción con Aya, la pelirroja. Así todos serán hermanas de Shelly. Como Aya no quiere, la atan junto al prota y hacen que se pachamanquen. ¿Acaso caerá ante el poder del titán colosal del entrenador? Pues parece que sí. La producción estará a cargo de Loom Pictures, para la marca del conejo Booney Walker. En la animación tendremos a T-Rex. El director será el gran Ken Raika, y ambos episodios estrenarán el 2 de junio. Surupeta Shugokishi Elfina Ochiru capítulo 2. Continuamos con este heterógeno ilegal barra legal, ya que hay Lalis pero son elfos de muchos siglos de edad. Como recordarán, un tipo atacó la aldea de la prota, pero los liberó cuando al final la protagonista aceptó volverse su saco de cemento. Ahora la elfa lucha en una arena para ganarse su libertad, la cual termina obteniendo. De tanto que se la comieron, ya no puede vivir sin verduras. Así que emprende una aventura hacia el reino de los elfos oscuros, donde volverán a comérsela. Será producido por Queen Bee y Media Bank. La animación estará a cargo de Blue Breath, el director será Fumio Itou, y su estreno está programado para el 23 de junio. Kimiwai y Shashiku Netorareu capítulo 4. Vuelve el Netori, que ahora se convertirá en Netoraregot. De este aún ni siquiera se estrenó su tercer episodio. Para este cuarto relato, que será el último, ambos protas por fin lograron ingresar a la universidad que querían, a lo que empezaron una relación a distancia. Mmm, Netorare huele más fuerte. Haruta se esfuerza para volverse el hombre que se merece su amada Ryo. Mientras tanto, su amorcito se da vueltas como pollo a la brasa con el de siempre. La Waffle con el bronceado decidieron emprender un negocio, en la página azul, donde sube mucho contenido. Ryo pasándose de fría de frías, le manda un video a nuestro héroe de cómo se la comen. Haruta con lágrimas en los ojos solo le queda ver. Producido por la piña Pink Pineapple, animado por Seven, el director a cargo será Saidi Sashin, y se estrenará el 30 de junio. SugaNai capítulo 4. Ahora toca venganza. Como todos recordamos, unos tipos se comieron a la unesan del prota contra su voluntad. Ahora el prota, siendo un maestro, se pachamanqueará a las hijas de estos. Ya se comió a todas excepto a la peli verde, que se escabulle bien. Usando la peli marrón que en usa lentes, logra encontrarla y se la come a ambas en modo de agradecimiento. Será producido y animado por Poro Cliche Petit. No hay información de su director, y su estreno está programado para el 30 de junio. Papakatsu capítulo 3. Ha pasado mucho tiempo desde que supimos algo de este hidrógeno. Como ya vimos, el prota se casó y ahora tiene una hijastra, a la cual se la pachamanquea muy seguido. En su pasado, nuestro giro se comía algunas waffles jóvenes por dinero. Resulta que con la que tenía acción antiguamente, era su otra hijastra que llegó de visita. Claro, ahora que se toparon, no podía faltar el chiquitingo de reencuentro. Aparte, la rubia tiene una amiga que también quiere tener a Kundun con nuestro héroe. Este anime parece una telenovela con tantos romances. Será producido y animado por Noor, tampoco hay información del director. Asimismo, el estreno será el 30 de junio. Ahora vayamos a un mundo de fantasía, donde veremos trapos. En esta ocasión, la prota Colette volverá al gremio en busca de una nueva misión, cuando se topa con Emilia, pero no la de ReZero, la cual se comporta de una manera antipática. En la ayuda de la prota llega Chris, que parece una waifu pelirrosa, pero que no los engañe, ya que viene con sorpresa. Chris convence a Colette para ir a una misión juntos. No va a pasar nada malo, ambas son waffles, ¿verdad? Ya todos sabemos cómo acabó. Toda la acción que tuvieron lo vio la peli azul, con la cual también habrá Shukulung. Será producido y animado por Majin Petit, el director será el gran Ayano Kunio. Igualmente esperamos su estreno para el 30 de junio. Toshoshitsu no Kanoyo capítulo 5, otro anime que vuelve después de mucho tiempo. Es el mes de los hidrógenos pasados. Un conserje le dio una sustancia de dudosa procedencia a una waffle, y la volvió su saco de cemento. Hasta el muy avesado le envió un video al novio de la prota llamada Yukika, cuando se le estaba comiendo, y nunca más se supo de ella. Al enamorado le fregaron el cerebelo que lo volvieron un hikikomori. Pero una sensei que siempre supo cómo era el conserje, jamás dejó de buscar a su alumna. De la nada recibe una llamada del conserje, pero la que habla es Yukiha. La profesora fue en su búsqueda sabiendo que era una trampa, y también la volvieron un recipiente de cemento. Poco a poco el conserje se está formando su halem. De la misma manera será producido por la piña Pin Pineapple, está animado por dos estudios los cuales son Seven y Shion. El director a cargo será Rokuro Kuramori, y su estreno está programado por el 30 de junio. Ikumu no Gatari Capítulo 2 Para acabar vuelve el hidrógeno ilegal, que en su mundo sí es legal. Como sabrán en el anime, la natalidad de la tierra del sol naciente decayó demasiado, así que aprobaron una nueva ley, donde puedes comerte todo lo que tú quieras. Cuando digo todo, es todo. En las escuelas enseñan a las Lalis todo acerca del canchis-canchis, así prepararlas para atraer más akachans. Perturbador, pero rico. En este segundo relato, todos los alumnos son llevados a un campamento escolar, para que ellos mismos se desenvuelvan con todo lo aprendido. Será producido por Shoten, animado por Bluebrit, sí, el mismo estudio que animará el anime de las Lalis elfos ya mencionado. No encontré información del director. Su estreno también será el 30 de junio. Y llegamos al final de este video purificador. Si les gustó, regálenme un rico like, y dejen un comentario para que YouTube nos trate bonito. También suscríbanse y denle a la campanita, así les avisarán de nuestras próximas reuniones sagradas. Muchas gracias a todos por ver el video. Yo soy Vino, y sin nada más que comentar, adiós. Hay que realizar todos tus sueños, y con esta red, salve a vivir.